La vida de tu presencia, para que crezcas tú, y la vida de tu presencia, para que crezcas tú, y la vida de tu presencia, para que crezcas tú, y la vida de tu presencia, para que crezcas tú, y la vida de tu presencia, para que crezcas tú, y la vida de tu presencia, para que crezcas tú, yo quiero más de ti, y la vida de tu presencia, para que crezcas tú, y la vida de tu presencia, para que crezcas tú, y la vida de tu presencia, para que crezcas tú, y la vida de tu presencia, para que crezcas tú, y la vida de tu presencia, para que crezcas tú, y la vida de tu presencia, para que crezcas tú, y la vida de tu presencia, para que crezcas tú, y la vida de tu presencia, para que crezcas tú, que acabé de nuestras canciones cuanto Señor anhelamos este momento cuanto te amamos pero también queremos Señor reconocer que no hay otro santo como ti Señor santidad en el nombre de Dios adórenlo a Dios en esta tarde cierra sus ojos y adórenlo a Él mi Espíritu se levanta y aguante a mí no puedo pensar en nada sólo pienso en mí Jesús tú eres mi razón de ser eres la luz de mi existir eres el sol que había en mí en la roca de Dios eres su vida Cristo vive en mí eres el gran Dios con Él Señor de los señores tú eres todo el fin hasta la fe habrás sentido tan cerca de ti que sobre la alegría y a la vez será mejor contestando tu nuestro dolor con tu resto amor no hay razón es para nada no hay razón es para nada tú eres tu única razón tú eres mi razón ser que sobre la noche que es lo que seguro existir ¡Gracias! 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 ¡Gracias al Señor por esta bendición de poder estar conmigo en la casa del Señor! Queremos saludar a cada uno de los hermanos que están aquí presentes, a cada uno de los hermanos que nos están escuchando a través del internet, también a través de las redes sociales que Dios les bendiga, grandemente, en los diferentes países donde se han conectado en esta hora. Dios les bendiga de una forma muy especial. También queremos dar la masculinidad bienvenida y saludarte en el nombre del Señor, a nuestro hermano Pastor Jaime Urbano, que es para mí una bendición, un gran gozo, es un honor poder tener aquí con nosotros en este lugar. Gloria al Señor, Él es nuestro Secretario a nivel nacional, enamorada, España, Él es parte integrante de la Mesa Directiva, y para nosotros, los hermanos de Vallecas, hoy es un honor, una bendición, poder tener a un gran cielo con Dios aquí con nosotros en este lugar. Gloria al Señor, y vamos a estar entonces listos, esperando a ver lo que Dios tiene preparado con cada uno de nosotros, que Él siempre nos sorprende con bendiciones en abundancia, Gloria al Señor, estamos seguros que hoy será un día de eso muy especial, Gloria al Señor, les invito a abrir la Sagrada Escritura, la Palabra del Señor, la Biblia, en el libro de Isaías capítulo 53, un versículo, un capítulo muy conocido, por los lectores de la Palabra del Señor, Aleluya, gracias al Señor por la presencia de cada uno de ustedes, los que ya han ido llegando, y los que vengan, tal vez también en camino, Gloria al Señor, nos alegra tener con nosotros también nuestro hermano Fernández, amén, gracias al Señor, lo veo con toda la gracia del Señor, y eso me alegra mucho, amén, gracias al Señor Jesucristo, es una bendición, Aleluya, el libro de Isaías capítulo 53, dice así la Palabra del Señor Jesucristo, Isaías capítulo 53, que a la letra dice lo siguiente, vamos a leer de una forma alternada, que a la letra dice así, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio, y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, muévenos preciado y no le estimamos. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros jurados. Angustiado él, y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante sus casquiladores, engudeció y no abrió su boca. Y se dispuso con los que impidió su sepultura, mas con lo rico fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y se dispuso con los que impidió su sepultura, mas con lo rico fue en su boca. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, llorar en parte con los grandes, y con los fuertes repartirás pocos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y llorado por los cangresores. Una alabanza para él, gloria al Señor Jesucristo, él sufrió nuestros dolores, él tomó sobre sus hombros todo el peso de nuestra maldad, él recibió el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, hermano, todo lo hizo él, por eso hoy reconocemos que sólo él es nuestro Dios, sólo él es nuestro Salvador, y sólo él se merece tu adoración. Por eso le decimos que él es el alto, que él es el sublime, y por eso a él le cantamos en esta hora, al alto y sublime, a él, a Jesucristo el Señor. Únete por favor a nuestro cántico, a esta alabanza y vine, al alto y sublime. Aleluya. 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 Y al que abrite en las alturas, vive en la santidad. Y con el que he atado y un bien El Espíritu Nadará feliz en ti El Espíritu humilde Y para mi vida El corazón levantado Sea la gloria Por todo A la paz Y por él Porque reina Por los hijos Y su nombre El Espíritu humilde Y su nombre El Espíritu humilde Y su nombre Y con el que he atado y humilde El Espíritu Con el que he atado y humilde El Espíritu humilde Y con el que he atado y humilde El Espíritu humilde Y con el que he atado y humilde El Espíritu humilde Y con el que he atado y 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 humilde Todo el que he atado y humilde Y con el que he atado y humilde Y con el que he atado y humilde ¡Gloria, alabanza! ¡A el ser, al cantito, a la oración de su pueblo, a Jesucristo, el Señor! Vamos en esta hora a orar al Señor. Vamos a invocar su nombre precioso y bendito. Y vamos a hacerlo a favor de toda la bendición que cada nosotros hayamos traído a este lugar. Vamos a ponerlas todas delante en la presencia del Señor. Vamos a unirlas todas por motivo del tiempo. Vamos en oración general por las peticiones. Y que Dios sea respondiendo cada una de ellas. Amén. Que el Señor sea cumpliendo su propósito en nuestras vidas. Que el Señor bendiga su obra aquí en Vallecas, aquí en Madrid, aquí en España. Que el Señor sea cada día respaldando cada ministro, cada pastor. Señor, cada obra donde está en cada punto de esta región, de esta nación de España. Que el Señor nos abra puerta en otras ciudades más, en otros pueblos más, donde aún todavía no ha llegado el mensaje del Evangelio y el reino del Señor. Que podamos establecer un lugar más de predicación. Oremos al Señor para que el Señor sea bendiciéndonos grandemente en todas las áreas de nuestras vidas, espiritual, familiar, laboral, social, económica. Que el Señor tenga el control de cada uno de ellos. Ponga en su petición y la presencia del Señor. Amén. Que el Señor sea orando grandemente. Están las familias también próximas a llegar desde El Salvador. Que pidieron oración en estos días. Que estaban también mirando a través de internet el culto. Cuando dice que siempre están ellos pendientes de los cultos aquí. Gracias al Señor desde El Salvador. Y que están próximos a llegar la siguiente semana. Creo que es hermana Luisa. Ella se llama la hermana. ¿La hermana? María. La hermana Jenny. La hermana Jenny llega a su esposo, sus niñas. Tendrán a llegar. Que el Señor sea bendiciéndolos. Traídolos con bendición. Amén. Que por los que están aún todavía afuera de vacaciones. La hermana Ru. Oremos al Señor por ella. Que el Señor la bendiga ya está en Colombia. Que la hermana Wilmer. Wilmer también con su familia. La hermana Viviana. Sebastián y Paula. Que se los guarda. Que todavía ellos están de vacaciones. Son sus abuelos que han venido. Y bueno, por cada uno de los hermanos. La hermana Julia con sus niños también. Que nos lo vimos que el fin de semana. La hermana domingo. Hablemos por la hermana domingo. Ella sabemos que se operó. De una de sus manos. Y justamente el día que. Le retiraron ya los puntos. Y todo ello. Le revisaron. Que estaba muy bien. Ella está ahora mismo ahí. Salamán. Con de su nieta. Y cuando ella iba regresando para la casa. Se profesó. Y tuvo que poner las manos. En el suelo. Entonces. Estaba el día de ayer en urgencias. Con sus manitos. Echadas. Y bueno. Con mucho honor. Oremos al señor por ello. Oremos por nuestra hermana Isabel también. Ana Isabel. También el día sábado. Creo que fue. Que también. Tuve una caída en el metro. Hoy está el médico. Él. Él les cuento. Él.